Bloguea desde trading a quemar ropa, es asesor independiente y trader a tiempo completo. Estamos con Luis Heras, bienvenido. Hola. Bueno, cuéntanos con estas tres facetas, eres trader, eres blogger, eres asesor, ¿con cuál te sientes más cómodo? Yo soy trader. Soy trader, mi faceta principal es, me encanta la cocina. Y mi hobby es el trader. Muy bien. El trading, vamos. O sea, el cocinero que más sabe de economía. Posiblemente sea así. Eso lo dice mi mujer, sí. Muy bien, también te dedicas a formar a traders. Sí. Me gustaría que nos explicaras cuál es la clave, a ver si puedes, en este breve tiempo, para ser un trader consistente. ¿Dónde está el secreto? Bueno, el secreto está en la formación. Yo veo las cosas, el tema de la formación lo veo de una forma un poco especial. Yo no creo en los cursos de quince días, yo no creo en un curso... He vuelto un poco al siglo pasado, donde un niño de catorce años se formaba durante un año con un carpintero, era el aprendiz, y después de un año, dos años aprendiendo, hacía sus ventanas. Eso es lo que yo hago. Cojo una persona, le enseño lo que yo he aprendido, yo no creo que nadie gane dinero con el sistema de otro, yo le enseño lo que he aprendido, le digo cómo lo hago yo, él tiene que tomar sus decisiones, y el secreto está que está conmigo durante cinco, seis, siete meses, lo que haga, operando en tiempo real, y hasta que no está preparado, pues le recomiendo no entres, o le recomiendo ya estás preparado. ¿Y tú crees que uno puede tener la percepción de estar o no preparado? El trader que se forma en su casa, que aprende por sí mismo, o a lo mejor nosotros somos nuestros, los que mayores mentiras nos contamos. Bueno, políticamente no es muy correcto que yo diga aquí, estoy convencido de que el 80% de la gente que enseñamos no está preparada para enseñar. Yo tengo dos conejillos de indias, María ahora tiene 22 años, es mi hija mayor, no tenía ni idea, con 18 años le dije siéntate ahí que te voy a enseñar. Y a los 20 años entró en real, y ahora tengo otro más jovencito, que tiene 18, que quiere ser futbolista y trader, y en cuanto llegue a Toledo, pues empezará en tiempo, en el simulador, en tiempo real, vamos. Oye, y te habrás encontrado a lo largo de tu carrera como formador de traders a gente de todo tipo, ¿todo el mundo está preparado o se necesitan ciertas habilidades? No, todo el mundo no está preparado, o sea, yo no creo que nadie tenga... Solo va a salir adelante, y lo decía hace un momento en la conferencia, el que sea capaz de vencer el miedo y la avaricia. A mí me pasó un tema muy curioso, lógicamente los seguidores del blog, hubo un día que entramos en la misma vela, 5 personas. Los resultados fueron 5 resultados diferentes. A partir de ahí, el que hizo 100 pips, mi sistema es estupendo, y el que hizo menos 20, este sistema es una castaña, no sirve para nada. Oye, ¿y cómo vences el miedo y la avaricia? Porque es muy fácil decirlo, pero cuando estamos operando... No, es muy fácil. El trading es un escenario muy espectacular. Yo mi primera cuenta la dupliqué en dos meses. En septiembre empecé, en diciembre. En marzo de mi cumpleaños había perdido todo. Volví a entrar, volví a perder todo. Pero yo, Zara, tenía una conversación, me ayudó, le dije, tal. Me dijo, hazlo como sabes, no te preocupes, tal. Y me aconsejó que me apalancara mucho menos. Lo que no se puede ganar dinero es con una cuenta de 10.000 dólares, el que con 5.000... Algo que no hacemos bien es vender 5.000 dólares, ya puedes ganar 1.500 al mes. Es una barbaridad. Yo hace un ratito comentaba que para ganar dinero en trading, para vivir de esto, tienes que tener cuentas de 50.000 euros para hacia arriba. Eso quiere decir que yo no puedo aprender. No, aprende, empieza con 2.000, yo soy un enamorado de interés compuesto, haz 2.000, haz 3.000, haz 4.000... Pero cuando tengas 50.000 es cuando vas a trabajar con el miedo de pagar una hipoteca, un colegio de los niños, eso es dificilísimo. Entonces es mejor, si tenemos pocas cantidades, buscar otra manera de rentabilizar nuestros ahorros. Yo personalmente creo que cuando nos venden que puedes abrir una cuenta de trading por 500 dólares, abrela, aprende, con 500 que se hagan 600, María, uno de los primeros días, abrió una cuenta, su cuenta real, abrió con 2.000 y pico euros. Un día estaba contentísima porque hizo 30 pips. Bien. Y luego dice, baf, he ganado 13 euros. Bueno, pasaron dos o tres días, veo el gráfico y digo, María, hoy tan cascado, ¿no? Sí, 26, pero solo he perdido un euro. Claro. A veces con 2.000 euros pretendemos sacar 1.000 euros al mes. Yo leí la biografía de George Soros y tenía una media de un 15, un 22% anual. Luego hubo años que duplicó y tal. Claro, el 15% anual con una cuenta de 30.000 millones... Es una rentabilidad inmensa. Pero la rentabilidad deja... Yo opero mejor una cuenta un poquito grande que una cuenta un poco pequeña. Mis experimentos los hago una cuenta de 1.000 euros. Y voy ganando 3 euros y digo, vaya, 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 no tengo ni para las cañas. Y resulta que estoy ganando un 6% ese día. Claro. El porcentaje de grandes altos... Cuando yo estoy con una cuenta de 180.000 euros, pues eso... Se magnifica. Igual, entonces... ¿Eres trader intradiario? ¿También estás intentando hacer alguna cosa en diario? Principalmente trabajo, me gusta... Yo empecé con gráficos de 3 minutos, me voy haciendo mayor, hice 5, ahora estoy en 15. 15 minutos trabajo, el fondo que gestiono todas las noches nos acostamos con el dinero en el bolsillo. No sé si en el mío o en el de otro, pero en el bolsillo. En el bolsillo de alguien. Exacto. Y estamos... ¿Qué técnicas para un operador intradía como tú? ¿Hay alguna técnica en particular que puedas recomendar, que sea mejor que otra? ¿En qué nos fijamos? No. Yo creo que todos los sistemas funcionan. El tema es... Yo lo baso en lo que he definido en la conferencia de hoy, era sobre zonas de trading. Hay dos zonas para mí. Bueno, el mercado se mueve en primer impulso, segundo impulso, tercer impulso. La zona para ganar dinero, de verdad, es esperar que haya un primer impulso, la corrección y buscar el segundo impulso. Ahí me da igual el sistema. Cruces de medias, cara o cruz. El que utilizamos... O sea, es aquello tan típico, ¿no?, que se dice entre los analistas técnicos, the train is your friend. Sí. Por un lado, bueno, yo lo soy más vasto en Toledo. Yo les explico muy claro, el sistema a mí es muy fácil. Cuando hay tendencia hay que ganar dinero. Cuando hay laterales hay que echarse la siesta. Así de siempre. El problema está que no nos echamos la siesta y perdemos el dinero que hemos ganado cuando había tendencia. Y ahora mismo, ¿cómo ves nuestro selectivo, el IBEX 35, de aquí a finales de año? ¿Nos echamos la siesta o nos metemos al comedor? Bueno, si te digo la verdad, el IBEX 35, la verdad es que no me interesa, nunca no lo sigo. Pero sí te voy a contar un poco lo que... El problema de los traders es que intentan predecir las cosas. Y nadie sabe lo que va a hacer la vela de la derecha. Luego, cuando yo empezaba, tengo un gran amigo, Vicente, un vasco de dos metros, casado con una andaluza, y lógicamente vive en Jerez de la Frontera. Pues este me decía, a ver, Luis, ¿qué va a hacer hoy la bolsa? O trabajamos entonces el mini-ISP, ¿cómo ves el gráfico? Y yo le decía, pues va a subir esto, hoy va a ir bajo, y tal. No acertábamos lógicamente nunca. Y ahora me dice, ¿qué, maestro, cómo lo ves? Digo, ni puyetera idea, que empiecen ellos y luego ya seguiremos. Seguir la tendencia, entonces. Sí, yo soy analista técnico, solo me interesa el gráfico y lo que veo, hago. El secreto no es entrar al mercado, el secreto es salir. Entrar al mercado, hace poco en una conferencia de un broker alemán, que no es apellida García, un nombre muy raro también, pues decía que era muy fácil, es hacer, ya estamos dentro, y ahora hay que salirse. Saber en el momento en el que tenemos que decir hasta aquí. Y en esto te ayuda el stop loss, por ejemplo, o tú tienes algo que te ayude, ¿no?, para minimizar la pérdida, o que te puede indicar, decir, bueno, que el mercado me eche si no se sale. Efectivamente, ese es el secreto. Yo manejo... Las estadísticas me dicen, en tiempo real, MyFXbook, esa página que la tenemos conectada a nuestra gráfica real, que necesito 190 stops seguidos para perder mi capital. Eso es lo que me da tranquilidad. Sí, manejo el stop, un stop técnico y siempre. El primer objetivo no es llegar al Fibo 100 o a la resistencia, sino perder poco. Mi primer objetivo siempre es el stop. Muy bien, pues con esto nos vamos a quedar, Luis. Nos vamos a quedar con el secreto es saber cuándo salir del mercado y también vencer el miedo y la avaricia. Con Luis Heras, muchísimas gracias. A vosotros. Y hasta la próxima. Por supuesto que sí. Gracias.